¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se llama el trigonometrico? ¿O desde nosotros? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? La trigonometrica es como una cosa, una cosa, una cosa La trigonometrica es como una cosa. ¿Qué es lo que se puede hacer? Seguimos que se puede hacer eso. La parte superior es, si lo aplicamos a la columna y la lefra la columna si la angle está entre 0º y 45º. La parte superior es la opción del cuadro. El cuadro se destró el cuadro agitado y el cuadro de la columna. Solo la opción del cuadro de la columna y las compras. Y ahora, la opción, seек con el cuadro de la columna. La verdad es que boligas de su vida, se si fueran malos. La verdad es que hay con la Iglesia, que en la Iglesia, que se ha llevado a la batalla de la Iglesia, que se ha llevado a la Iglesia. Se web, se renuncia a la Iglesia. es la experiencia de las personas que nos hemos dado que nos han utilizado nos mandó en la vida y nos han utilizado en la vida sea que nos acabamos con el autor nos mandó en la vida así que nos mandó el autor del autor del autor nos mandó la vez que venimos con Ahora, vamos a ver Ahora estamos pediendo a encontrar el signo de 20 grados. ¿Qué podemos encontrar? Pero vamos a usar la tabla, la trigonometría en el libro de la tecla. ¿Cuáles son estos ángeles? ¿Son estos ángeles ángeles más de 90 grados? ¿Son estos ángeles ángeles entre 0 y 90 grados? Entonces, si ese tipo de ángeles son, puedes usarlo directamente. Y, de nuevo, para usar la tecla, preguntarás si el ángeles es un ángeles entre 0 y 45 grados o un ángeles de 45 grados a 90 grados? Y, de nuevo, tienes que preguntarás esto. Porque si te preguntarás esto, podrás diferenciar cuál es la columna y cuál es el ángeles que vas a usar. En el siguiente libro, vamos a ver. ¿Cómo se dice que le signo es un ángeles de 40 grados, el signo es un ángeles de 20 grados? Si le signo es un ángeles de 50 grados, el signo es un ángeles de 30 grados y la trigonometría. Y, lo que vamos a ver, un ángeles de 50 grados o un ángeles de 40 grados. Si te consideramos el ángeles de 40 grados o un ángeles de 60 grados. Si tratas de hacer algo con la Dios la palabra del octubre, estáis con eso, estáis con esa palabra de Dios, esta palabra en la palabra de Dios, es decir, estáis con ellos. Estas con eso, es para mí. Luego es lo que hay usted. La iglesia puede ver. Cuando te quito, tu no te quito a la cara de esa cara que te quito, o te quito o te quito a este caso. Si te quito en el caso de tu�os, que te quito en el caso, tu te quito si te quito a tuok, y tu te quito y te quito a tuok. Tu te quito en el caso de tuok, y tu te quito en el caso de tuok. y es una palabra para ti. Para ti, si, veloy, pero la palabra es el estiomalisi. Vámonos de los respeto y meny milagros. Cuando está el espíritu, la palabra... Y del espíritu, hasa que no les diga el Espíritu, que es cuando te digan el Espíritu, Lo que tiene que ver, es justamente el espíritu. Si, lo que está en la palabra es la palabra del Espíritu. Es decir, el Espíritu de la tecnología es el estiomalimiento. Este es el sin, el cosin y el tan. En este caso, el signo de la Romana dice que es el signo del t sazón del 20 degrés. El signo de la la falla del 20 degrés es un principio de la falla de la abundancia. Si es la falla del 24 degrés es el signo de las 8 degrés, y se llenan el 5 degrés son est royale . Si usted dice que el signo de 20 degrés es igual a 0.3420. 0, podemos decir. Entonces, aquí podemos decir qué? Sine de 20 grados es igual a 0.3, 4, 2, 0. Ok. ¿Qué es el 10 grados de 10 grados, mis estudiantes? ¿Puedes encontrar el 10 grados de 10 grados? ¿En qué modo podemos encontrar? ¿Cuál es el 10 grados de 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 10 grados? ¿Cuál es el 10 grados de 10 grados de 10 grados de 10 grados de 10 grados? ¿Cuál es el 8 grados de 10 grados de 10 grados de 10 grados de 10 grados? ¿Por qué tendemos para sentir해요? Entonces, significa que el 10 grados de 10 grados de 10 grados de 10 grados de 10 grados? en la mujer a la toga de grecia en que el 0.19 08 y y 20 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 ¿Qué es lo que se dice? Entonces, 10 de 10 de 10, es 0.1763. Es decir, 10 de 10. Ahora, ¿qué es aquí? 10 de 10 es 0.1763. Entonces, podemos usarlo así. ¿Cómo se puede usarlo? ¿Qué es lo que nos dice? 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 ¿Qué es lo que nos dice que nos dice? Si nos dice que ¿qué es lo que nos dice? ¿Cómo podemos usarlo Mayor de la Kelp Those. ¿Qué es lo que nos dice? ťos eyejo si puede usarlo así. Ahora, esto se hace un낮imiento. Ahora, si nos dice que二 puntos, därip Ihre courses es 0.9659. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Puede电ia bike? el ángulo que la costa es 0.9 659 aún podemos encontrarlo fácilmente desde el tabl La vida es lo que haces en la vida. Siempre se crea que la vida es la vida. El mundo se siente como en la vida de ellos. El mundo se siente como costes en 10 degrés, sino de 20 degrés, o tiempo de 10 degrés y entre ellos. Si hay una vida bien de las Amazonas, Entonces, ¿qué es el número de los cursos? 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 Entonces, ¿qué es el número de los cursos? Para obtener la respuesta a esta pregunta, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Searchar desde la parte interior del tricc tabla el número 0.9, 6, 5, 9 en la columna de la columna? Si, ¿qué es el cursos? ¿Cuántos tienen los cursos? ¿Cuántos? El philosophical es suika ¿ international 거cha? ¿Nosotar al menos una casa con la la throwingاف дан a que tienen obtener datos? ¿Qué es lo que nos litteramos? ¿Cuántos? ¿Qué los cuándos son los cursos? ¿Los cuándos son los cursos? ¿Cuándanos? ¿Cuándos losե板os del curso? ¿Cuándolos sea circun soja? ¿Cuándos le句 con muchos cuándos son los cursos? ¿Cuándo explainos, fundamos porcas? ¿Cuándo Car아서 que se esté explicando en una cámara acud名? 0.9986 ¿Qué es lo que se ha hecho? 1.0.9 6 es 5 9 ¿Todo? ¿Vale? 0.8 20 degrí 0.9397 0.9455 0.9511 0.9 5, 6, 3 Still, no hay nada ¿Qué es lo que hacemos? ¿Vale? 0.9659 Would be 50 degree 0.95 0.9659 La verdad es lo que se diga Deew蛋, unaiewende Y simplemente lo que veamos ¿ Learning? ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se dice? diesen La teoría de lo que corresponde es 15 grados. Si conviene el concepto de la idea de la idea de la sobrevivir, la idea de la base es el concepto de la base 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 de la base. La solución es que si sería A igual a 15 grados. Si usted sabe, usted puede hablar de esto, El mundo está grumático, el mundo está en las líneas. El mundo está en el mundo está en la vida de esta vida. Cuando se lesiona por dijeron, la segunda vez, la última vez que te llevaste a las líneas y los luchas. De hecho, Dios te lo ha dicho por las líneas en la vida. Cuando a los hombres se preguntan, Eso dice, eh? Por eso, dice, tiene que habernos Le pido al repartir Y entonces, eso dice, es que hay unClub, y tese, y si lo haces, por eso dice, Y si es así, no se dice el que 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 dice, Entonces, Vamos a la siguiente. Another example let us see, using the trigonometric table, find the value of cos of 59 degrees, find angle A, if tan of A is equal to 1.111. Now we are asking again to find the value of cos of 59 degrees, again to find the value of A, in which tan of A gives us 1.111. Now we will say here, so we see, this is the trigonometric table, this angle 59 degrees is what? An angle which is between 0 up to 90 degrees. This angle 59 degrees is an angle between 45 degrees up to 90 degrees. That's why we're only using it. That looks like a 1.111. You can be used of the prescribed by the 앞에 Renaissance. That's why you use a 2.111. That means we use a 2.111. ¡Llama d'ha así ya ni se lea la de la esta nena ha ha ¡Hagashi va d'orana sa 59 degris Y ha ta quelle sea Chie futa ha Mian chuf ta ha uo ho saia Ma aisha ykga be'ga t'haj Kos So 59 degris Lo que haran haq wa s'ka aplina wa a far tani shan lih degris A far tani lih degris A far tani da 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 degris So 59 degris maka ay ni gja taqu no Va hagka sarre ya wa Sige 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 De hecho, el cosmo de 59º viene justo en la ciudad... ¿Qué es eso? ¿Qué es el cosmo de 59º? El cosmo de 59º es el cosmo de 0.5150. ¿No? El cosmo de 59º es el cosmo de 51º o 0.5150. Si 10 es igual a 1.11, ¿qué deberíamos hacer para encontrar? Si la gente tiene una cantidad de cosas, lo que deberíamos hacer es encontrar. Entonces, la gente tiene que ver a la cantidad de cosas. Si, en el punto de vista, la gente tiene que ver a 1.111. Si la gente tiene que ver, así es que la gente tiene que ver. Ok, ahora, 1.11, 10. la misma cos sign called then time time one cuando no Isis tan of 45 grados tan of 46 grados 1.2 0 6 0 1.0 6 tan of 47 grados 1.07 2 Chasti halkas yankardanlana la marca 1.11 I'm udon hey yeah palestai en al garatan ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí ¿ ¿Eso acuerdan? ¿Excellent? ¿Es 48º? ¿Una acuerdan? 1.111 ¿Cuál es el sistema que está en la creación? ¿Eso es el sistema de creación? ¿Qué es lo que se dice? 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 Ok Now, let us proceed And See, to solve a right angle triangle Means finding The missing part of the triangle When some parts are given To solve a right angle triangle Means what? Finding the missing parts of the triangle When some parts are given This is one, the crooked part Can I take the right angle? I think this is one, the crooked part If this is the right angle and the correct part We delete the right angle The right angle of the triangle This is the right angle Have you seen the right angle of the triangle... Or a crooked part The left angle of the triangle En este triángulo significa que encontremos los partes de los partes de los partes de los partes. Ahora, vamos a ver este ejemplo. En el ejemplo de la lengua de la parte indicada por M. Este es el triángulo. ¿Recuerdan? ¿Qué tipo de triángulo se dice? No se trata de los triángulos. Ok, es el triángulo. Ahora podemos encontrarlo fácilmente, usando los ratios de trigonometría. También, si es posible, y si podemos encontrarlo usando la Pythagoras Theorem, podemos aplicarlo. Pero aquí no tenemos los otros dos, por lo que no podemos usar la Pythagoras. Así que, vamos a intentar usar este primero. El triángulo. Este es el triángulo. Este es el triángulo. En este triángulo, könnte suponex, 2.7 cm, What es de nombre que una gentilla web? ¿De nombre de la sea? ¿Ok? ¿Qué tal lo que no faltan? Entonces es el UT0. Aquí, We can understand from here if we want to find m, m is equal to 2.7 times sine of what? 51 degree. Students, can you find the value of sine of 51 degree? What type of angle is it? An angle between 0 up to 45 degree or angle above 45 up to 90 degree? Very good. So you can find this result in. So when you search this from the table, you will get a value like this from the trigonometric table. So the value of sine of 51 degree is equal to what? 0.7771. So now we can multiply. Therefore, m is equal to 2.7 times 0.7771. And this is approximately 2.1 cm when we make one decimal place. This is the advantages of the trigonometric ratios. This is also the advantage of the trigonometric table. And the advantages of the trigonometric table is the advantage of the trigonometric table. So when you look at the sine of 51 degree, you will have to say it. But when you ask that, the rules of the trigonometric table are the advantage of the trigonometric table. Ahora vamos a ir a trigonometric values de obtuos angeles Este es también el segundo sub-topic de esta lección En esta lección, tenemos obtuos angeles ¿Qué son obtuos angeles? ¿Se acuerdan? ¿El ángulo entre 0 y 90 grados ¿O el ángulo entre 90 grados y 180 grados? ¿Esto es un ángulo? 90 grados y 180 grados ¿Cuál es obtuos angeles? Ahora vamos a intentar ver este tipo Para una obtuos angeles de θ Entre 90 grados y 180 grados Sinθ es igual a sin de 180 grados Minus θ Cosθ es igual a Negative cos de 180 grados Minus θ Tanθ es igual a negative tan de 180 grados Minus θ Whenever Whenever The angle That we want to find Is the sign If it is greater than 90 grados And less than 180 grados We will apply this Whenever the angle is obtuos And we want to find the cos We will multiply by minus For cos and the tan Now let us practice this By taking some examples Find the value of cos of 150 degree How is it With this angle This angle is above 90 degree Also less than 180 degree So it is obtuos angle Now cos of 150 degree In what way can we find 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 Okay So we will say Here solution Cos of 150 degree Is equal to negative cos Of 180 degree Minus 150 degree And this is equal Equal to cos of 150 degree Is equal to negative cos Of 30 degree So during cos of 30 degree Is what Radical 3 over 2 And we will multiply the minus So cos of 150 degree Is equal to Negative radical 3 over 2 So these three formulas Are very important Try to digest them Let us see another example Using the trigonometric table Find value of tan of 160 degree Similar way In a similar way We will try to find Solution Tan of 160 degree Is equal to Negative tan of 180 degree Minus 160 degree And this is similar to what Tan of 160 degree Is equal to Negative tan of 20 degree Tan of 20 degree We will search from where From the trigonometric table From there We can get 0.364 And multiply that by Minus So tan of 160 degree Is equal to Negative 0.364 Zero Ok Now This is your turn Try to do The way you can Express each of the following In terms of Sine, cosine Or tangent Of an equitant A cos of 165 degree B sin of 126 degree C cos of 3 pi over 5 And D tan of 179 degree Try you have three minutes As you can see Here is a Gracias por ver el video. 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 So, 180º is similar to pi. So, we can subtract from there and say negative cos of pi minus 3 by over 5. And we can get from here that it is negative cos of 2 by over 5. D tan of 139 degrees equals to negative tan of 180 degrees minus 139 degrees. And from here we can get easily that this is negative tan of 4 to 1 degree. Do you get this answer is? If you get, very good. Go on. And that is all our today lesson. Till we meet our next lesson, work hard and try to practice more. Bye bye. 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 ¡Gracias!